Pero tú por qué decidiste estudiar física? Estudié física por accidente. Mi padre es ingeniero y entonces cuando estaba llenando mi formulario de inscripción en la universidad, cuando había en Colombia, era de esos que era de bolita que lo que se llama en Estados Unidos es Cantron. No sé en México si existe esta marca, pero es de esas que con un lápiz llenas una bolita y lo escanea un escáner y llené la bolita que no era. Cuando me llega mi inscripción, me dice no de física y voy y checo y el primer semestre de física en la universidad en la que está aplicando era muy similar al primer semestre de ingeniería. Entonces es por mero gusto. Dije vamos a ver y me la vendieron. Física suena grandioso porque nos enseñaron dentro de este cuento del elitismo, del saber el mismo elitismo que nos dice que la música clásica es mejor que el reggaetón. Sabes que eso no lo opino, pero el tema es que nos enseñaron que las ciencias no estas cosas, pero así mira si si tú estudias una ingeniería tienes que estudiar física y materiales y negocios, administración y sabes como que es un problema es la física. Bueno, física por su propio punto también claro que tiene sus retos, pero el punto es que comencé a estudiar física por accidente y la verdad es que en últimas compaginé mucho porque soy bien como nerda de estos temas del espacio. Soy muy fan de Star Trek, soy muy fan de todo esto que lidia con la investigación espacial y lo que estudié en física fue justo de observación astronómica. Yo le dedicaba mucho tiempo de mi de mis años universitarios, que más fueron muy cortos porque yo decidí acelerar mis estudios y el por qué estudié economía fue porque nadie te ofrece trabajos en física. Aún los trabajos que puedes tomar, me explico, comencé a trabajar con programadora y me acuerdo que la empresa en la que trabaja me decía es que una empresa en Estados Unidos no para justificar tu puesto. Tenemos que justificar por qué estamos contratando físicas y es de esta empresa no hace nada que requiera de alguien que haya estudiado física. Entonces eso me dejó la cabeza revoloteada y economía es bastante más general para esto de lo de documentos y papeles y por eso acabé estudiando economía luego. Pero la verdad el cuento es que después de todo esto yo me gradué aún temprano de una maestría, o sea, me gradué a los 23 de maestría 24 entrando yo creo y vine a México y toda la gente con la que comencé a trabajar era gente mucho más lograda, mucho más trabajada, mucho más chida en lo que hacía y con proyectos que ya había comenzado en esos años que yo en mi cabeza pensaba en ese entonces que malgasté estudiando y no fueron a la universidad y me rompieron este esquema del del de esta leyenda de que quien va a la universidad tiene algún aire de superioridad de nada. La verdad es que desde entonces yo soy muy creyente en esto de la transdisciplinariedad, que es este tema que siempre estás aprendiendo, que es la vida. Yo creo que nos deberíamos dar más chance de entender que esa clase de inglés que tomaste por Zoom un día eso también le añade a tus procesos de trabajo en cocina, no necesariamente porque ahora vas a hablar inglés en la cocina, sino porque en esa clase aprendiste a relacionarte con personas que no piensan que le tomen y entonces tomas materias mezcladas y al final digamos en Estados Unidos te gradúas con lo que llamar un mayor y un minor. Entonces tienes como dos campos de estudio, pero la multidisciplinariedad pide que tú estudies a fondo dos cosas. No sé si estudias cocina hasta que eres si estudias química hasta que ya trabajes el tema, desarrolles la ciencia, no te buscas tú, no? Pero en la multidisciplinariedad tú agarras de todos lados algo, no? Y por eso digo que las universidades no están hechas para esto. Imagínate tú entrar a la universidad por cuatro años, tomas las materias que quieras en el orden que quieras. Bueno, habrá algunas que tienen prerequisitos, pero tomas este este tejido de sexto en básquetbol en comunicación, en cálculo tres y de cada cual vas aprendiendo cosas y al cabo del cuarto año te dan un diploma en que en todo en todo. Entonces, que le diría a la gente que está estudiando y demás que tomen todas las materias, todas, todas las que les las que les guste por ridículas que sean. O sea, si hay algo de música por ahí, tiene el interés. Adelante. Me explico si hay algo de comunicación. O sea, quitémonos este elitismo, porque también luego a mí me pasa que como persona de cámaras, todo el día yo le digo a la gente en comunicación, me hubiera gustado estudiar esto y se me dice no, 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 tú que estudiaste física, sabes como que cuando acá física es mejor que lo que lo que lo que yo trabajo, no? Y que también creo que cuando se complementan, que a eso iba, resulta mejor, no? Aquí lo hemos platicado en este programa. Hay muchos divulgadores de la ciencia que son grandes científicos y por supuesto grandes personas, pero que no saben comunicar y entonces hacen la divulgación bien aburrida y creemos de este lado que la ciencia es aburrida cuando en realidad no. Y tú lo que haces a través de tus redes sociales estaba revisándolas hace ratito. Hasta el día de hoy tienes en Twitter 427 mil seguidores en Facebook 446 mil en Instagram 149 mil en YouTube 88 mil. En Tik Tok ya no revisé, pero esto ya nos da más de un millón de seguidores y haces Tik Toks y haces videos y haces tuiteas cosas de una manera que tiene que ver con la ciencia de una manera mucho más natural y mucho más normal y que tiene que ver con esto de la interdisciplinaridad y interdisciplinaridad de haber estudiado física, ser una mujer de ciencia, ya pero también de meterte al rollo de la comunicación y que seguro ha sido aprendiendo poco a poco cómo comunicar mejor. Sí, tú he dado con suerte la verdad es que también estoy acá porque es el camino lógico de las decisiones que he tomado en mi vida, pero más bien uno quisiera dejar en dicho que también hay áreas de estudio que le hablan a la comunicación de la ciencia. Un buen espacio donde pueden empaparse de esto es chequen a la gente planeteando planeteando es un espacio multidisciplinario porque están que que hacen hacen audio de más están en YouTube buscan planeteando en YouTube y hacen comunicación de esto del fin del mundo. Están hablando más bien acerca de los sistemas ecológicos y demás y son personas bien chidas, pero vienen de un estudio formal en la comunicación de la ciencia. Ahora, en cuanto a mí, yo fui bendecida por un gran comunicador y fue por accidente de paso. Como he sido estratega digital desde hace muchos ayeres, me acabé enredando con él y este es un personaje que es una institución de la comunicación de la ciencia en México. Una persona que se llama Enrique Gannem que solo por decir ahora a quien le salta la oreja o habrá quien ya es tan joven que no sabe de quién estoy hablando. Pero Enrique Gannem fue una persona de una de la radio que estuvo en la radio así como el ochenta y tantos al dos mil seis, una cosa o sea una cantidad ridícula de tiempo en la radio haciendo un show o un papel que se llama El Explicador. Claro. Ahora él es biólogo, su esposa es bióloga y entonces sus explicaciones van alrededor de eso. Y entonces qué era? Pues se sentaba en la radio y decía vamos a hablar de los hoyos negros y los explicaba. Y entonces en algún momento yo por venir de este fondo de comunicación digital y estrategia digital porque lleve marcas y demás, me senté con Enrique Gannem. Mucha gente como que colindó también para que nos viéramos. Tienes que conocerlo, no sé qué no? Y en esta plática Enrique me dice tú eres la explicadora. Si te interesa hablar de ciencia, no como que es buen pedo. Me decía tú eres de hacer esto también, no? Y le comento a una amiga después de esta historia. Ella me dice, pero si enseñas, enseñas a las malas, no? Entonces tú eres la explicatriz. He trabajado mucho el cómo reducir temas complejos a cosas, no quiero decir simples, pero a cosas que la gente le quede más fácil de compaginar. Me dieron una máscara de luchadora que ya puesta. Ya sé cuál es el rol, sabes? O sea, tú eres la parca y la parca se comporta así, lo cual me solucionó mucho porque ya no estoy buscando papel. Ya sé qué hacer y la explicatriz ha sido muy bonito espacio mental, porque también me ha llevado a investigar y aprender de muchas cosas que, por ejemplo, lo que yo comunico en mi canal de YouTube, yo trato de llevarlo siempre es el espacio de la búsqueda del pensamiento crítico. Duden de mí. Si yo dije algo que no les parece y ustedes fueron y googlearon eso para callarme en los comentarios, yo todavía gano porque ustedes fueron a investigar. Porque nos hiciste pensar. Ajá, porque, porque, porque si dijeron eso está mal, pues qué bueno. Y entonces yo uso mi canal de YouTube más como un diálogo de dos sentidos para, para, para trabajar temas que hagan que la gente, porque es que mira, hay gente que a veces me escribe Ophelia, por quién voto? Y yo así de decir eso, me explico cuál es nuestra opinión de esta serie? Es de no tuvo tu opinión en la que tú hagas. Si quieres, disfrutamos la no. Y entonces en eso de nuevo, si el 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 que hago yo es es el ser la explicatriz, fue un regalazo, un regalazo la verdad y de eso a mis contenidos ahorita. Estoy platicando con Ophelia Pastrana, la explicatriz física, activista, youtuber, influencer, todo esto que hace Ophelia y que estaremos platicando. Te dejé una pregunta antes de escuchar la canción que nos pusiste, Ophelia. Tú crees que el conocimiento está hecho para compartirse? Esta escena en Jurassic Park, donde sale este que es un matemático que lidia en el tema del caos que dice la vida, la vida encuentra un camino, yo creo que lo mismo pasa con el conocimiento. Si lo intentas, si te intentas adueñar del conocimiento, va a aparecer en otro lado. Y la prueba de esto es que tenemos inventos simultáneos. El bombillo y foco se lo inventaron en varios lugares en lugares diferentes. Es el desarrollo del cálculo, bien que podremos hablar de que varias personas también metieron las manos en cómo se hizo y apareció y es medio espontáneo un poco. Y entonces de ahí viene esta teoría de que el conocimiento lo van dejando los aliens, no? Más bien tiene que ver de acerca de nuestro desarrollo humano, que es muy paralelo, no? Pero el punto es que si tú intentas esconder el conocimiento de algo como la vida va a encontrar un camino, no va a buscar la salida, buscar la salida de las cosas más importantes y más sutiles que nos ha dejado el Internet es el saber cómo vive la gente en el resto del mundo. El tema monocultura desconectada de entidad de país y por consecuencia, entonces hay un sentir muy profundo de que no se requiere de entidades superiores para autorregularnos. No más la presencia del Bitcoin. Hable habla eso, no? Que es el Bitcoin? Pues un sistema centralizado de banca que funciona a base de una de otras computadoras de otras personas. Ahora de nuevo, esa tecnología estaba acá medianamente por otros modos, no el blockchain, pero por ejemplo Skype, cuando lanzó hace muchos ayeres la gran propuesta de Skype, que no mucha gente lo tiene presente, es que era descentralizado. Skype ha sido un uso de un protocolo que era peer to peer. O sea, mientras más gente se conectara a Skype, mejor era la señal. Tu compu al tener Skype abierto le prestaba un poquitito de tu ancho de banda a tus vecinos en la red. Por eso cuando abrías Skype dice tantas personas están conectadas porque era una medida de la calidad de la red de la conexión. Esto sucede con el blockchain y el Bitcoin no es es. Tenemos un sistema de banca internacional que no responde a ninguna entidad global que está hecho por la gente y para la gente y viene gracias a que tenemos la tecnología, pero donde el internet realmente le estando en la madre a la cultura es en el hecho de que está descentralizando el acceso a la información desde hace muchos ayeres. Por supuesto, las redes es parte de esto y lo digo porque hace unos ayeres fui a pasear por Jalisco para dar cursos de acceso a la red y cosas para los cuales me contrataron y pasé y fui a lugares muy pequeños, a Outland o con lugares de 30 a 40 mil personas población. Y cuando llegaba no me dejaba de causar shock, ver gente otaku, nada en contra. Amo con todo mi corazón a la cultura otaku, la vivo mucho, ha sido parte de quien he sido desde hace muchos ayeres, pero el llegar a un lugar de población 30 mil y toparme con gente nerd que de paso en mis cursos estas personas eran de disculpe, espera para optimizar mi campaña de promoción en Facebook tal, 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 tal me volaba los sesos. Sabes por qué? Es como que no se supone que si te alejas de las urbes la gente tiene menos visibilidad de lo que es la tecnología, pero me me cayó este 20 mientras más te alejas de la gran ciudad. Más depende la gente del internet para tener acceso a su comunicación. La prueba está en que mientras más pequeña la ciudad, menos probable es que exista una emisora o un canal o un espacio de comunicación, digamos que tradicional local. Sabes? O sea, no hay como sabe. O sea, de vez en cuando te topas acá con Televisa 362, no? Este noticias de la barca, pero mientras más te alejas, comienza a pasar este fenómeno y dime si no lo has escuchado o lo has visto. Hay un vato, una morra que tiene una página en Facebook que se llama las noticias del John y ese güey va a todos los eventos. Ese güey es las noticias y en su página de Facebook pone este se cayó este el árbol enfrente de la casa de Don Juan fotos, no? Sí. Y la banda le reporta ese chaval. Pero eso está pasando todo sobre las redes sociales, no? Y digo, no me he metido en que estos también estos valientes reporteros independientes que no vienen de ningún espacio, ningún canal también están hablando acerca de el narco. Este están hablando acerca de los raros negocios de tal persona, no? Como que también es güey, no te metas tanto en eso, chavo, no? Es sorprendente que sigas hablando, pero bueno, claro. Ajá. Y entonces lo que me causaba mucho shock era ver cómo si tú querías de verdad llegarle a esa cultura de pueblos originarios, no las escultas, nuestras cosas que te enseñan, que se consiguen saliendo de la ciudad, tenías que ir a la ciudad porque en las ciudades donde están la gente que está en historia, en arqueología, en universidades, sabes? En las urbes es la gente que está haciendo el esfuerzo de documentar, de archivar, de mantener la cultura originaria y en afuera de la ciudad. La gente vive del internet y eso es ahorita y se va a poner peor porque vienen tecnologías como Starlink, que es este sistema de transmisión satelital que en yo le pongo 10 años máximo a esto máximo, no mínimo, máximo para que entremos a este paradigma que va a ser muy nuevo para el mundo y le va a dar un golpazo a la cultura regional en donde si tú estás en una ciudad puede que tengas peor internet a que si te sales de la ciudad, o sea, gracias al internet satelital de Elon Musk en ahí, si en un en lugares de población 20 mil 30 mil vas a tener internet de gigabit para ti y en la cultura y las grandes ciudades tienes, vas a depender del internet cableado. Entonces es posible que los mejores streams, los mejores youtubers en la mejor comunicación, la mejor no, o sea, vas a ver un chingo de gente que se irá a vivir por ahí al rancho y va a vivir del internet. Y el tema es que cuando estás en el internet, entonces ya no estás alimentando la cultura local de esa que se nos enseña que te tienes que ir a conseguir, ¿no? Y que eso también supongo que esto va a traer problemas culturales, económicos, este ecológicos, no? Porque nos vamos a ir a vivir a los pueblitos, a las pequeñas ciudades por internet y entonces vamos a abrir caminos donde hay cerros y demás. Exacto. Va a gentrificar por un lado, pero te digo algo, por ejemplo, México es un país muy centralizado y le doy la bienvenida a estos pensares. Yo creo que también ya es hora que nos salgamos un poco de las urbes, pero si es verdad que va a gentrificar y a eso vamos a ver qué pasa. Aunque de nuevo esto todavía no ha pasado, está comenzando a pasar. O sea, yo sé de muchos influencers que viven no pueblos, o sea, viven en Mérida y cuando vienen, entonces cuando pasan eventos, vuelan a la Ciudad de México y vuelven, pero están viviendo ahí una casa deliciosa. No tuvieron que venir a la Ciudad de México para lograrla en comunicación al revés. Es más, porque están viviendo allá, gastan tres pesos en su renta y lo que consiguen ahí de hacer, no sé, jugar Valorant en Twitch ya es varo. Sí, sí, y eso ha pasado desde siempre. Había de la primera generación de youtubers famosos. Había gente de Monterrey, había gente como dices de Mérida, Guavir, muchos que la rompieron y no necesitaban estar en la ciudad. Y solía ser que digamos tipo ochenta noventas no era así. Entonces el Internet, claro que le ha dado la torre a todo la idea del Internet. La verdad lo que no mucha gente tiene como que muy presente es que es una tecnología de democratización, de acceso, no? Así como yo ahorita está hablando de que la gente tiene acceso al conocimiento de cómo hacer fármaco síntesis. También tienes acceso al cómo cocinar, no? O también tienes acceso al cómo manejar un coche. O sea, cuánta gente va a YouTube a ver tutoriales? También tienes acceso al cómo colaborar con gente de Morremotos. Entonces el Internet está hecho para que para que ya no no tengas que como que contar con esos servicios como muy de elite top, aunque sabemos claramente que todavía hay dinámicas, no? O sea, tener una cuenta verificada en Twitter es diferente a no tenerla, no? Pero no es lo mismo que antes. Es que antes era tenías que conocer a él, no? Y tenías que estar dentro del sistema y solamente dejaban entrar a seis, no? Y yo creo que esto todavía va a seguir sucediendo. Las redes sociales nos puedo quejarte lo que queremos, pero gracias a las redes sociales se acabaron las dinámicas de poder de los tres canales que había o dos, no? Sí, claro. Y hoy la prueba está que hoy en día políticos, cantantes, actores, activistas, todo mundo lanza sus comunicados en Twitter. Ya no lo hacen en los medios y los medios retoman esos medios son un influencer más. Los medios todos viven de su estrategia digital en Facebook y en Twitter, no? Los medios actúan como un influencer más, no más que tienen a mucha gente contratada. Totalmente. La neta. Tú, tú tienes, ya lo decíamos, mucha, muchos seguidores, eres influencer. Desde tu punto de vista, cuál es la labor social de un influencer y cómo lidias con, con esta gran responsabilidad que nos lo han dicho siempre, tener una cámara en frente, un micrófono o un o una cuenta de Twitter con este alcance que tú tienes? Pues es una gran responsabilidad. La gente a veces, y seguro te pasa, hay seguidores que lo que tú escribes o dices es ley y yo le creo, así como hay otros que seguramente te odian y te atacan, que ahorita hablaremos del hate, pero cómo, cómo lidias con esta responsabilidad de todo lo que yo digo, que ya me platicabas un poco al inicio, todo lo que yo digo, la gente me lo cree. si la verdad es que estoy muy peleada con, pero no hay nada que pueda hacer porque ya le pusieron ese título a lo que se hace, pero la palabra influencer me molesta uno porque está en inglés dos, porque influencer implica que mi audiencia se influencia. si es como como mi trabajo es decirles que pensar. Sí, exacto. Es negar su capacidad de auto pensamiento y lo digo porque a ver el problema de Donald Trump no es Donald Trump, es que tiene fans y lo mismo con los influencers pendejos, no los influencers que de paso influencers a influencers muy chidos. Hay un güey que es profesor de matemáticas, que es influencer, tiene cuatro millones de suscritos en YouTube. Cuando se dice influencer, nadie piensa en él, piensan en lo que les choca y del otro lado de lo que decir acerca de la palabra influencer en sí, porque esto una vez platiqué con alguien en la agencia y me decía es que no les podemos decir talento y yo por qué güey, por qué no les pueden decir talento? Porque además hay gente que es muy estudiada en este rubro y como que se inventaron el concepto influencia para hablar de una persona que tiene mucha audiencia, que en últimas se supone que de nuevo se tiene que responsabilizar, pero yo no recuerdo mucho escuchar de alguien preguntarle a Daniel Bisonio oye, de por chance cuál es tu responsabilidad? No sabes este irse con las netas divinas y decirles oigan si saben que la gente les escucha, no como que es raro que a la gente que estemos en las redes asumiendo además esto que yo dije ahorita que todos los medios ahora son influencers. Me explico. O sea, López Dórigas influencer no más que también es periodista y tiene un medio. Claro, porque hay gente que lo que lo ve y que lo ve porque quieren, o sea, confían en él, saber qué piensas y claro. Las redes sociales le dieron en la madre a la dinámica de los contenidos en que los volvieron personales. Esto es por diseño. O sea, tú vas a las redes sociales a buscar gente. Esto es lo primero que yo enseño cuando doy mis clases de acceso a los contenidos digitales. Y entonces la verdad es que en esto de la responsabilidad, yo se asume un poco de esta responsabilidad, pero siento que no se debería de asumir. Me explico. O sea, me cuesta mucho pensar que la audiencia es infinitamente tonta y entonces que si tú les dices que se salten, que salten de la ventana lo harán. El problema es que hay gente que sí lo hace, pero no toda la gente. Me explico, pero aún así en mis espacios yo trato de hablar acerca justo de esto, pensamiento crítico y yo por lo general siempre le digo a toda la gente que ve mis en mis shows o en mis videos que duden de mí, que lo que yo digo, claro que tiene un sesgo y lo que yo digo es de lo que yo aprendí más. Digo yo soy la youtuber pendeja. Me explico es como un que voy a saber yo y es muy cómodo de paso meterse en ese espacio porque entonces ya no tengo que asegurarme de la integridad periodística, absolutamente nada, no tengo que verificar nada, pero del otro lado también es un que a la gente no se le olvide que nadie tiene la razón. Es que los medios formales también tienen sesgo. Cómo se cómo ignoran eso? Cómo salió por 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 independiente que sea? Tiene un sesgo y el único modo en el cual podemos consumir datos hoy es transdisciplinario. Leí esto en Reddit, leí esto en Twitter, leí esto del influencer, leí esto en las noticias, pero si es verdad que las redes sociales tienen un poder titánico. Cuando se cayó Instagram, Facebook y demás ahorita que casi que se cae Twitter, se cayeron varias redes porque toda la gente que no pudo entrar a Facebook se fue a las otras y las tumbó también. Me causaba mucho shock que la gente no iba a los medios a ver qué estaba pasando y que los medios igual no sabían. Y ahí no más se comprueba que los medios son son parte del juego de las redes sociales, no? Pero la pregunta es qué hacen los medios acerca de esta responsabilidad? La neta, muy poco. Los medios más serios de repente casual, de repente van a hablar acerca de el hombre lobo de Chiapas o no? Y si sabes o el meteorito que la NASA no vio y es como de qué estás haciendo medio? Yo me inventé de paso una como hay que hacer tanta como meta lectura de lo que se publica en todos lados. Me inventé una regla periodística con toda el bien creída. Yo no, pues yo no vengo de este rubro, pero me la inventé una regla de lo periodístico para poder saber qué tan en qué tan grave está el problema en el que estamos y le llamé la ley Stanley de las noticias falsas donde por Paco Stanley de paso, donde tú sabes qué tan grave está la situación según la cantidad de notas de ovnis meteoritos que la NASA no vio, realidades paralelas, este insectos asesinos que vienen en tu camino, hombres lobo que se estén publicando. O sea, cuando los medios comienzan a hablar de todas estas cosas que son claramente clickbait es porque no quieren hablar de la cosa que está gravísima. La economía se va la chingada, el COVID está matando más gente que no sé dónde. Sabes como que claramente los medios masivos, cuando las cosas están muy graves, dejan de hablar de unos temas porque no hay nada que hablar. Claro, entonces comienzan a levantar estas notas clickbait para llenar el tráfico y y eso también hay que saberlo. Entonces esto de la responsabilidad de la gente influencer aplica para toda la gente que comunica y en el cómo lo manejo yo. Lo mejor que puedo hacer es tratar de compartir a la gente un sentido de curiosidad, de no sentir saciedad con ya leer algo. O sea, si tú le diste algo, todavía hace falta de Google y armas y sobre todo de que cada quien debería formar su propio su propio consenso. O sea, ni siquiera porque un medio diga esto está chido, no automáticamente tienes que asumir que está chido o porque un influencer diga que esto está chido. Haz tu tarea. Yo le tengo una muy baja. Este le tengo muy poco respeto a muchos medios muy formales porque siempre meten las patas con la diversidad. No, no saben decir ella cuando es una mujer transgénero. Sabes? Entonces yo siempre pienso. Porque además cuando los confronta de hoy es que estamos aprendiendo, no sé qué. Es como de haber. Imagínate confundir el pan con el PRI y de repente decir hoy es que estamos aprendiendo en muchos partidos políticos y no es que es demasiado. Salieron de la nada. Ahora hay una cosa que se llama que morena eso sabes y sea un poco de en qué momento las personas que estudiaron para investigar no periodismo deja con la diversidad. De repente es hoy está muy difícil y a las tres personas que sí saben de la diversidad también las despide. El tema es que las redes nos han radicalizado desde el cómo nos comunicamos. El tema del odio en las redes sociales es que se nos olvida que las redes sociales le pertenecen a alguien y esas personas dieron sus empresas a venta en el mercado de finanzas de la bolsa de valores, lo cual les pone presiones que no son naturales para el negocio, como que siempre tienen que crecer su base de usuarios. Esto pasa mucho con las empresas de tecnología, sobre todo los que están en Silicon Valley, que viven de la inversión. O sea, las redes sociales son gratis para nosotros porque somos el producto al poner los números de tweets, retweets y likes en público en Twitter. Por ejemplo, la gente optimiza sus contenidos para tener más retweets y el algoritmo luego también va y se cuelga de eso. Los tweets que tienen más retweets los va a mostrar más. Qué crees que va a ser esto? Que la gente radicalice su comunicación para conseguir más retweets, porque la plataforma te hace más visible. O sea, hoy ves, ves como todo se va sumando y entonces te das cuenta que la plataforma en esencia literal ha creado un sesgo cultural político. O sea, no es para nada sorpresa que de repente todas las elecciones en estos últimos 10 años se hayan vuelto súper 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 radicales y encima de eso crean burbujas de consumo. Depende de la plataforma. Si tú lees solo noticias de derecha, la plataforma te va a mostrar solo contenido de derecha. Entonces te alejas, no nos polariza. Entonces hay gente que ha hecho carreras enteras de la comunicación desde el ser radicales. Y también soy del pensar que quien tiene magia no necesita trucos, no? Muchas veces cuando te escriben hate en redes no es te odio a ti, sino es mira cómo le muestro a mis amigos que le puedo escribir a Ophelia, que la odio. Entonces la magia de las redes sociales es que tú piensas que siempre estás hablando uno a uno con alguien, no? Tú piensas que es muy personal, pero la verdad es que es más como ese meme de los Simpsons que están en un barco y están así gritando y hay como dos chanquitos al centro que están peleando con cuchillos. Eso es las redes sociales para que alguien nadie va a aceptar que está mal, porque no solo es aceptarte contigo. Ay, estoy mal. No solo es decirle y no solo es decirle otra. No solo es que no estás hablando. Si tienes la razón, estoy mal. Es decirle a toda tu audiencia y mucha gente no está dispuesta a eso. Entonces en redes sociales lo mejor a lo que puedes aspirar cuando tienes un diálogo con alguien es que se enfríe. Sabes que llega una pausa, Corea del Norte, Corea del Sur y ya nadie o raras, raras, muy raras veces alguien va a llegar a decir este uy, tienes toda la razón. Esto y más bien lo que acaso es que bloqueas a la gente y a Dios, lo cual le paso cimenta más esto de las burbujas. Ahora yo tengo 46 mil personas bloqueadas. Me explico porque también encima de eso hay que entender que no solo son estas personas, no solo son las redes sociales que fomentan este diálogo confrontativo. Gracias a sus algoritmos, sino que también hay bots. Me doy cuenta que solo el 1 por ciento del hate o menos es personal. El resto del hate, todo lo demás es sistema. Todo lo demás son estrategias digitales de personas. No me están hablando a mí, sino le están hablando a lo que yo represento. Están publicando y se nota porque más los insultos siempre son los mismos. Los tres no es las redes sociales impulsando un mensaje que genuinamente no tiene tanta validez. Los medios también lo hacen de paso a los medios. Les encanta hacer este reportaje de las dos personas que la vacuna no les sirvió e ignorar que a seis millones de personas sí les sirvió. Pero al hacer la discusión de la gente que las vacunas que no se quedó la están poniendo a la par al doctor, un doctor en 10 millones, un doctor en mil, sabes el doctor que está en contra de las vacunas con los mil que están a favor a las dos, los dos casos de la vacuna que no funcionó con los seis millones que sí funcionó y es de no es que no lo puedes poner a la par, pero al hacer el reportaje así le hacen. Y eso genera que la gente esté pendiente de esos reportajes también. O sea, tú qué crees que sucede realmente con los medios, el Internet y las redes? Entonces los medios ponen el contenido que la gente quiere o la gente no consume otra cosa porque no hay. O sea, quién, quién tiene el poder, los medios o el público? Claro, es bien complejo. Por ejemplo, cosas que hacen los medios, lo he visto mucho, lo he trabajado y lo he hecho yo también en mis medios en su momento, optimizan sus contenidos para lo que tiene audiencia. Cuando arrancan los medios, les encanta hablar de todo, no? Y de repente se dan cuenta que ese post de armas de fuego, gusto por algún motivo. Y ahí se van a otro, a otro y le siguen dando y le siguen dando un mes de después te das cuenta que es un medio de armas de fuego y que de vez en cuando ya habla de coches y se anuncian como el único medio especialista en armas de fuego. Exacto. Sí, total. Ahora la pregunta es quién está decidiendo? Porque te voy a decir algo. Ahí bien podría decir claro, es la gente que está decidiendo ver los Tik Toks de la caída, no la gente que decidió darle click a la noticia de las armas de fuego. Pero mientras más lo analizo, más me percato que es más, más macabro que eso son los algoritmos que deciden que van a mostrar más estos post de armas de fuego porque en su cálculo se percataron que eso va a generar más interacción, pero es porque están optimizando por interacciones. Entonces, es que crees discutir en redes que hace que pasemos más tiempo en la plataforma y si pasamos más tiempo en la plataforma, vamos a ver más anuncios. No, no está muy caro en eso. Sí, es loquísimo. Sabes? Estamos parece como como en un capítulo de Black Mirror, no? Un poco, un poco. Vivimos en esa realidad. Por ahí tengo en mis talleres una slide que fue un post que puso por ahí alguien en cuatro chan que decía algo así como del ese día que te das cuenta que la polarización política que estamos viendo ahorita es culpa de unos algoritmos que decidieron que si discutimos en redes sociales pasamos más tiempo en la plataforma para vender más anuncios. No es bien fuerte eso totalmente, pero bueno, el punto es ese cómo manejo el hate en aterrizando cabeza que el hate personal no viene camino los caminos usuales, no me llegaron 200 mensajes de audio, siempre tengo 46 mil cuentas bloqueadas, nunca los voy a ver. Es que me están cancelando no sé qué. Creo que con la excepción de tres nombres muy famosos, la gente muy famosa que ha sido más que cancelada o sea que llevan a procedimientos legales etc. Las cancelaciones han ayudado a la gente que fue que fue cancelada y además. Te voy a hacer un cuiso que estaba haciendo la y dice en pesos no respondes solo solo en tu cabeza. ¿Cuál fue la empresa de chocolates que le estaba dando chocolates a gente que está viendo en la calle para que se sientan mejor? ¿Cuál fue la empresa donde un empleado orino en la comida? ¿Para qué aerolínea volaba la azafata que se quejó de abuso de un piloto? Casi nadie puede responder todo esto bien, lo cual demuestra que los escándalos digitales, las cancelaciones, las leyes, los lords son efímeros. ¿Sabes? Claro, pero los que decías, no a excepción de estos que hubo consecuencias legales, esos nombres y los tenemos bien presentes. Exacto. Ofelia, me gustaría ahora abordar un poquito el tema de los derechos y el activismo en favor de la comunidad LGBT. Muy bien. Que también es un tema que a ti te, por el que te ubicamos muchos también, ¿no? Pero la comunidad LGBT pues nace con todo en contra y entonces por eso es que muchos luchan toda su vida y entonces es cuando te das cuenta que los que somos heterosexuales de cierto nivel socioeconómico todo el tiempo hablamos desde nuestro privilegio por muy aliados que nos queramos sentir todo el tiempo estamos hablando desde nuestro privilegio. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu lucha y tu activismo en favor de la comunidad? La verdad es que sí, le das al clavo el activismo es exhausto y la vida LGBT también. Yo dirijo mis activismos por dos motivos. Uno, me impulsó una persona que ya era activista y que en la semana que la fui a conocer fue brutalmente asesinada, una mujer trans que se llama Agnes Torres, una historia que vale la pena que sea una buscadita de Agnes y mucho menos, me enseñó al mes de la vida y segundo es porque yo encontré lo mío a edad 28 y entonces a veces me da un poco de si hubiera sabido esto a los 10, no otra historia hubiera sido mi vida y entonces yo no quiero que nadie llegue a mis altas edades de ahorita tengo 39, pero yo no quiero que nadie llegue a estas altas edades sin saber de la diversidad, no en este mundo donde la información se comparte y hay gente que de nuevo le está enseñando a otras personas cómo hacer fármacos síntesis en casa porque chingados tenemos todavía dudas de que la bisexualidad, la pansexualidad, la omnisexualidad, no la polisexualidad, algo un poco de esto es algo que le hace un crimen a la sociedad del no compartir este conocer y hay gente que a propósito se ha encargado de que esto no se comparta. Entonces mi activismo es bien raro porque por mucho tiempo y depende del espacio todavía yo no me presento como activista. Porque porque hay gente que es activista aguerrida sabes que ha ido a gritar con furia y rabia a la calle a pedirle cosas al gobierno y que han logrado cosas también el mero hecho que salgan a presentarse a cuerpar es muy importante y esas personas no son personas mediáticas. Entonces ahora llega la youtuber influencer decir hoy si yo una vez fui a la marcha, me explico. Bueno, la verdad es que no es más que eso. He ido más que a una marcha, he inaugurado la marcha LGBT en varias ciudades en México, pero aún así yo prefiero ser el megáfono de la gente activista. Ahora, lo que sí es verdad es que tú puedes ser activista saliendo al clóset con tus papás. Ya le enseñaste algo a tus papás, ya fuiste activista, no? Porque además se habla mucho de la salida del clóset de la comunidad LGBT, pero sales del clóset diario muchas veces. Claro, es cuando le dices a tus papás, es cuando vas a un trabajo, es cuando, o sea, la vida de los de las personas que no son como nos han enseñado. Toda la vida que deberíamos ser es una lucha constante y es una salida del clóset constante. Y la verdad es que esto es mucho más común de lo que pensamos nomás que nos enseñaron que la diversidad significa LGBT y cucu. Y lo digo porque a veces me dicen estas cosas como, pero por qué quieren que una minoría tenga derechos sobre ellos? De se han dado cuenta que la población de México es el 1.6 por ciento de la población mundial. Todo México es minoría, no sé cómo se les ocurre que queremos que la comunidad global le importe a México solo porque sí, pues lo mismo, no? Porque además les voy a decir algo. Una mujer trans como yo y un hombre trans son pareja hetero. Me explico. Sabes? Y de paso esa pareja puede procrear. Entonces ahora que dicen conservadores, si tú sumas todas las minorías hay más gente de la minoría que de la mayoría, la supuesta mayoría o si lo quieres ver de otro modo a las mujeres se nos suele encajar en los espacios de la diversidad y de minorías. Incluso perdón en México hay tres millones más de mujeres que hombres, no? O sea, las mujeres son la mayoría. Entonces, por qué hay que hacer esfuerzos de minorías para las mujeres? No? Y eso habla de cómo hay sistemas de opresión en contra de la mujer que son tan fuertes que hacen que hasta la mayoría del país viva bajo un sistema de opresión. Así que sí, sí creo que una elige ser sus activismo, sus activismos. No, no se lo pido a nadie de paso. El orgullo no lo maneja todo el mundo. Volviendo a ese tema de la diversidad. Claro que hay gente ahorita que vive en Estados Unidos, que se llama Juan González, que su mamá le habla en español, que si tú le ves a los ojos, no te va a hablar en español y no va a aceptar que es una persona mexicana. Sabes que en que está en un closet y por qué? Pues no es por su culpa generalmente, no? Y lo que decías, no que todos yo creo que todos salimos del closet en algún momento, porque a lo mejor allá afuera algún doctor que viene de familia de doctores, pero él le ama, o sea, ama su carrera y ama la medicina, pero también quiere escribir poesía. Sí, cuando lo dice lo juzgan, porque como el doctor va a hacer poesía, eso es salir del closet también. Y es lo que decías, la diversidad. Estamos en un momento, no sé si histórico, no sé si decirlo así, pero si en un momento, en un punto de quiebre en donde ya las cosas no van a ser como antes. Pueden estar siempre, pueden estar mucho mejor definitivamente. Y eso es a lo que aspiramos y lo que estamos cada quien desde su trinchera y sin comprarnos luchas ajenas. Pero creo que estamos en un buen momento, no vamos hacia un camino muy complicado, pero parece que pueden podemos llegar a buen puerto. Pues es que te voy a decir algo. Sabia sociedad es aquella que planta árboles bajo la cual sabe que no va a dormir. Sabes? O sea, esto se trata de construir algo que sea mejor para la gente que viene, mejor para las personas que no tuvieron estas posibilidades que tenemos ahorita. Yo pasé por algunas cosas que han sido difíciles. Sí, pero la idea no es que todo el mundo pase por esto. Yo no sé dónde sale esa mentalidad de yo sufrí, por ende tú también tienes que sufrir. Es como se nota que te hicieron sufrir mucho y te rompieron. Sí, definitivamente. Ofelia, mi última pregunta es una que le hago a todos los invitados, que sería en una frase. Cómo definirías tu vida? Bajo la dirección de Jess Anderson. Muy bien. Perfecto. Querida Ofelia Pastrana, muchísimas gracias. Donde te podemos seguir? En redes sociales estoy como Ofelia. Ofelia se escribe con PH porque suena intensa. Entonces viene Ofelia de Hamlet, pero con qué pongan? Ofelia Pastrana igual iba a aparecer. Of course es el cómo se llama mi arroba en todos lugares donde la puedo guardar. Twitter, Facebook, YouTube y demás. Ahí estoy de eso vivo. Esos son mis espacios. Perfecto. Muy bien, pues con esto llegamos al final de esta plática. Yo soy Rubén Esponda. Esto fue Ingenio. Gracias a todos los que nos escucharon a través de Radio IPN. Nos escuchamos la próxima semana. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.